Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial En esta ocasión pienso enseñarte otro Angry Bird más Es un Angry Bird especial que es el Angry Bird Boomerang Más conocido como el Angry Bird Verde Bien, para hacer el Angry Bird Verde Vamos a necesitar estos colores que son blanco, verde, negro y amarillo Que es en el pico Y en este Angry Bird yo lo hice de papel reciclado Que tenía unas cuantas hojas de color verde ahí guardadas Entonces les quise reciclar y hacer este Angry Bird Verde Bien, en la información del video te voy a dejar todo lo necesario para hacer este Angry Bird Ahí encontrarás todo Página, cómo hacer las piezas, cantidad, colores Todo lo necesario Bien, espero que te guste este video Si te gusta no olvides dejar tu like Comentar y compartir para que más personas aprendan a ser este personaje Y si eres nuevo, suscríbete Bien, lo primero que vamos a comenzar a hacer Vamos a tomar nuestras piezas de color blanco Vamos a comenzar con 3 niveles Vamos a comenzar con 10 en el primer nivel 9 en el segundo nivel Y 8 en el tercer nivel De piezas de color blanco Bien, de esta forma va a quedar Vean, tenemos 10 en el primero 9 en el segundo Y 8 en el tercero Bien, la base aquí va a ser de 20 Entonces nos falta agregar 10 piezas en el primer nivel Y 10 piezas Perdón Y 11 piezas en el segundo nivel Y en el tercer nivel Hace falta otras 12 piezas Pero esas piezas van a ser de color verde Bien, como pueden ver aquí Yo ya completé lo demás de color verde Aquí si gustan pueden ir pegando sus piezas Por si ven que se despegan Bien, así me quedó a mí Tiene aquí 10 en el primer nivel 11 en el segundo nivel Y 12 en el tercer nivel Vean Bien, una vez que hayan terminado eso Ahora van a empatar Ahora van a empatar El segundo nivel Con el primer nivel Para que así quede Y no haya problema Al cerrarlo Y cerraremos Con la última pieza Del tercer nivel De esta forma Bien, ahora vamos a agregar Más piezas de color blanco Vamos a agregar ahora Lo que van a ser 7 piezas de color blanco Con la parte de aquí Aquí ya se comienza a disminuir Estas piezas de color blanco Bien, así va a quedar Ahora vamos a agregar 6 piezas Luego agregaremos 5 Después vamos a agregar 4 Y para terminar Agregaremos 3 Bien, así va a quedar Vean Solamente se fue disminuyendo Bien Acá se darán cuenta Que llevamos 8 niveles Ahora Vamos a agregar Todo lo demás Que falten En esta parte de aquí De color verde Que faltarían Lo que son 5 niveles Son los que faltan De color verde Ustedes se los van a agregar Yo apenas se los voy a colocar Y más adelante Les mostraré Cómo me quedó Bien Como podrán ver Aquí yo ya Acomplete Todo lo demás De color verde Que les indiqué Vean Así queda Ya le puse Los 5 niveles Que faltaban Bien Ahora continuaremos Vamos a colocar Ahora 2 niveles Más Mientras Le pueden hacer Esto para que Vaya dando Esta forma Redonda Con sus propias Manos Bien Vamos a colocar 2 niveles Más En la parte De aquí Todo de color verde Bien Como podrán ver Así queda Ya le agregué Aquí los 2 niveles Que faltaba De color verde Y que les indiqué Bien Así va quedando Recuerden que Esta parte Aún no se tiene que ir cerrando Todavía Falta Bien Vamos a colocar Ahora en la parte De los ojos Ya en la parte De los ojos Ya igual Vamos a comenzar A cerrar un poco Para acá Pero por lo mientras Traten de que No se vaya cerrando Tanto Tienen que ir abriendo Un poco Esta parte de acá Para que Así quepa todo bien Bien Ahora Vamos a colocar Piezas de color blanco Vamos a colocar Estas piezas De color blanco En esta parte De aquí Se van a dirigir Con estas dos partes Que se encuentran En esta Vamos a colocar Esta parte Vean Acá vamos a colocar La de color blanco Y después Vamos a contar 4 piezas De color verde Que vamos a colocar Aquí Y después De estas 4 Colocaremos Colocaremos La de color blanco Y así tendremos Como separado Con 4 piezas Bien Ahora que agregaron Eso Van a agregar Todo lo demás De color verde Que falta de aquí Bien Aquí ya agregué Las demás De color verde Que me faltaba Bien Ahora vamos a agregar 4 piezas De color blanco Vamos a colocar Dos aquí Y dos En esta parte De aquí Y después Agregar Todo lo demás Que falta De color verde Bien Ahora que agregaron Esas de color verde Que faltaban Vamos a agregar Más piezas De color blanco Vamos a agregar 4 Vamos a colocar Una aquí Y otra En la parte De aquí Igual acá Bien Así Y en la parte De aquí Medio Colocaremos Dos piezas De color negro Una aquí Y la otra acá Bien Yo voy a terminar Con los ojos Primero Después van a colocar Dos piezas De color blanco En esta parte De acá Y después Una Y le van a hacer Lo mismo De este lado Bien Ahora que agregaron Esas piezas Van a completar Los demás Que falta De color verde Que son las partes De aquí Bien Aquí en total Son tres niveles De los que faltan De color verde Por llenar Lo llenan Y mientras yo Lo llenaré Para que Así les muestre Como va a quedar Bien Como podrán ver Aquí yo ya llené Lo demás De color verde Que faltaba Vean Así va quedando Bien Eran tres niveles Lo que faltaba Todavía de llenar De color verde Ahora que lo llenaron Vamos a agregar Piezas de color negro Vamos a comenzar A agregar Una acá Y después Otras tres En esta parte De acá Para que quede Así Y después Vamos a hacer Lo mismo En esta parte Ya en esta parte Se va a comenzar A ir cerrando Vean Aquí ya se va A comenzar Cerrando Bien Así va a quedar Esta parte De acá Que son sus cejas Bien Ahora que pusieron Esas piezas Ahora vamos a agregar Todo lo demás De color verde Bien Ahora que agregaron Esas piezas De color verde Ahora vamos a agregar Para terminar Dos niveles Más de color verde En toda esta parte De aquí Recuerden Que ya esta parte Ya se va a ir cerrando Así que con esos Dos niveles Vamos a cerrar Bien Y así es como Va a quedar La parte del cuerpo Del angry bird verde Vean Así queda Yo ya llené Los dos niveles Que faltaban Los dos niveles Finales De color verde Bien Y ahora Vamos a hacer Lo que es El pico El pico Pues es Grande Vamos a hacer De esta forma Como esta Bien Para eso Vamos a necesitar Piezas de color amarillo Vamos a comenzar Con Cuatro niveles Y con Tres niveles En el segundo Perdón Tres piezas En el segundo nivel Y después Colocaremos Esta pieza En esta parte Saltando Este nivel Para que Se coloque En el primer nivel Después Colocaremos Otras tres piezas Y le hacemos Lo mismo De esta parte Bien Así le van A seguir Haciendo Van a colocar Tres Después Cuatro Después Tres Después Cuatro Hasta que Terminen Con cuatro Bien Les va a quedar Algo como esto Bien Así le fui Haciendo Cuatro Tres Cuatro Tres Cuatro Y tres En total Aquí van a ser Ocho De cuatro Con esto Pueden contarlo Y van a ser Siete De tres Así es como Va a quedar Bien Van a ser Dos de estos Una vez Que hayan Hecho Dos de estos Van a Colocarlos Bien Ahora que Tienen Estas dos Partes Aquí Vamos a Pegarlas Colocándoles Pegamento En esta Parte De acá Bien Ahora las Pegan Pueden utilizar Igual Silicón No hay Problema Algo que Pegue Bien Bien Ahora que Pegó Vamos a Colocarle Unas Piezas En la Parte De aquí Arriba Colocaremos Resistol En esta Parte De aquí Y en esta Parte De aquí Y colocaremos Lo que van a ser Dos piezas Las colocaremos De esta Forma Así como Se ve En la Parte De acá Y en la Parte De acá Para Para que Quede De esta Forma Bien Así de esta Forma Bien Ahora vamos a Colocar esto En la Parte de aquí Se va a Colocar sobre Estos Dos Y este Para eso son Los piquitos Para que Se coloquen Aquí Para que Quede De esta Forma Bien Pero Primero Vamos a Colocarle Pegamento O Silicón En esta Parte De aquí Para que Se quede Pegado Y se Lo vamos A Colocar En Estas Partes Para que Así Quede Pegado Y Dejaran Que Seque Bien Ahora que Pegamos El Pico Vean Así Va a Quedar Ahora Vamos A Colocarle Lo Que Van A Ser Las Partes De Aquí Que Son De Las Partes De La Cabeza Y De La Parte De Atrás Que Son Como Sus Plumas Bien Vamos A Colocar Dos Piezas De Color Negro Que Son Aquí En La Parte Del Centro Después Colocaremos Una Pieza Después Otras Dos Bien Así Va A Quedar En Esta Parte Del Centro Bien Aquí Le Coloque Lo Que Son Cinco De Dos Y Cuatro De Uno Bien Después Vamos A Colocar En La Parte De Aquí Medio Del Centro Aquí Lo Van A Centrar Ustedes Vamos A Colocar Piezas De Color Negro En Estas Partes De Aquí Bien Solo Solo Que Ustedes Se Las Van A Pegar Bien Como pueden Ver Va Pegado En La Parte Del Centro Así Es Como Quedo Aquí Yo Aquí Le Coloque Un Poco De Resistol Para Que Se Queden Pegadas Bien Y Así Es Como Quedaría El Angry Bird Verde Hay Otros Detallitos Que Se Le Pueden Agregar Que Son Un Poco Más De Plumas Que Son En Esta Trevido Para Poder Hacer Este Angry Bird Verde Que Es El Conocido Como El Boomerang Bien No Olvides Dale Manita Arriba Al Que Está Ahí Abajo Comentar Y Compartir Para Que Más Personas Aprendan A Hacer Este Angry Bird Y Si Eres Nuevo No Olvides Suscribirte Bien Hasta El Próximo Video